El gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, presidió hoy en Rawson una licitación, una apertura de sobre con cinco ofertas para la ampliación de la potabilización de agua o la toma de agua para la localidad de Esquel. Va a triplicar la actual cantidad de agua que se produce en esa localidad. Estuvimos hablando al respecto con el intendente cordillerano, el intendente de esa ciudad, Sergio Bongarato, que nos hablaba de la importancia de esta licitación. Sí, la verdad que es una obra importantísima para nosotros, largamente esperada, sobre la cual se está trabajando en conjunto con la cooperativa 16 de octubre, que es la proveedora de agua de nuestra ciudad, y que implica la licitación de una obra que va a triplicar la cantidad de agua potable que tengamos en nuestra ciudad. La actual toma de agua que me tocó a mí participar de la inauguración allá por el año 96, contemplaba una cantidad de agua que es para la población que tiene hoy nuestra ciudad, o sea que está al límite de su capacidad y requirió en algunos momentos refuerzos con algunas perforaciones adicionales. Y mientras tanto se venía trabajando sobre este proyecto de una toma de agua mucho más importante, con mucha más capacidad en la confluencia del Arroyo Buitrera y el Río Persi. Así que, bueno, por suerte y la verdad que con mucha alegría estamos ahora esperando ya que se decida cuál es la empresa y que comiencen los trabajos lo anteposible. ¿Qué plazo de obra tendrá? No recuerdo el plazo de obra, creo que es aproximadamente un año por lo que entendí, pero no recuerdo exactamente. ¿Y te permite abastecer o por lo menos proyectar para cuántos años? Mire, yo no sé cuántos años porque eso depende de la velocidad de crecimiento de la ciudad, pero estamos hablando de una ciudad que hoy tiene alrededor de 40.000 habitantes, vamos a ver qué dice el censo, pero estimamos nosotros que estamos alrededor de los 40.000 habitantes, y bueno, multiplicado por 3, o sea que vamos a estar arriba de 100.000 habitantes con un consumo racional, esto siempre lo hablamos. Con la cooperativa estamos trabajando también en todo el pedido de financiamiento en el Enosa de micromedidores, o sea, para cobrar el agua según la cantidad de metros cúbicos de agua que se consuman y no por superficie como se hace actualmente, que es un sistema que es injusto y que tiene sus problemas porque hay grandes derroches de agua, fundamentalmente en el verano, y que resienten todo el sistema de agua de la ciudad.